...de usar y tirar, pomadas de hierro para los blandos, jarabe de sangre si estás cansado. Vendo respeto de majestades, rumores y chismes de charlatán, tengo docenas de buenas excusas para los que no se mueven del sofá. Palabras amables por si discutes, tropeos para los que no hacen gol, promesas a juego con las mentiras, para los secretos a viva voz. Fotografías de cada envidia, con marco de Aquiles y su calor, vendo brotes de rabia para los que nunca quisieron y siempre pidieron perdón. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar, no cerramos en la vida, no puedes entrar y tocar. Llevamos más de veinte siglos de servicio y calidad, tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. Frasco relleno de afinas de plata, con garantía de encantador, bolseras y placa de policía, con sangre de la última tentación. Vendo peleas inacabadas, con entrenamientos para la obsesión, vendo fracasos que nunca lo fueron, vendo victorias que nunca lo son. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar, no cerramos en la vida, no puedes entrar y tocar. Llevamos más de veinte siglos de servicio y calidad, queremos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar, no cerramos en la vida, no puedes entrar y tocar. Llevamos más de veinte siglos de servicio y calidad, tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. Llevamos más de veinte siglos de servicio y calidad.